Coño la cambio el nombre del juego madre mía chavales con todas las gemas que tenía yo ahora no te conas No te conas, no te conas, soy pobre chavales, soy gemote pobre Suscríbete al canal Que te suscribas te he dicho Que para chavales como lo llamo en esta manera que chicos en un nuevo video de Roblox Volvemos chicos a lo que era antes Project Playtime Multiplayer Porque ahora chicos se llama Project Monster Multiplayer O como se dice en español Project Monster Multijugado Y aquí chavales en este juego también tenemos código Imagino como el creador del juego es el mismo También nos hará caducar O sea que quiere decir que siempre habrá nada más que un código activo en el juego Así que venga vamos a canjear el último código que ha sido publicado chicos Antes de que caduque ¿What? Aparta pelotocino que estoy grabando No se quería apartar, me di la vuelta, no pasa nada Para canjear los códigos del juego como siempre chicos es nuestro pajarito favorito Vale y aquí donde se ponen los códigos del juego El último código que ha sido publicado es Jockster 2024 ¿Vale? Que es un código que nos va a dar un montón de gemas En este caso nos va a dar 3000 gemotes Como habéis visto en el título del video Y aparte os voy a enseñar a conseguir otros 100 gemas más ¿Vale? Otro 100 gemas más Jockster 2024 Cajemos Ahí lo tenemos chavales Chiclin, 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 chiclin Pero para ya, para, para Madre mía Esto sigue 3000 gemotes Y para conseguir 100 gemas más No venimos aquí donde pone me gusta Venimos aquí, le damos a reclamación Y ya tenemos otros 100 más ¿Vale? En el caso imagino que le deis al me gusta al juego Este hombre me conoce seguro El pelotocino Lo que pasa es que no sé que estará diciendo Bueno chavales Pues nada Hasta aquí llegó el video de hoy Espero que este video llegue por lo menos a 500 likes Y te voy a dejar ahí un par de videitos Estos guapos Para que sigas cajeando códigos En otros juegos de Roblox Ahora sí chavales Me despido Hasta el próximo video Adiós Hadouken